G, G, monta más record, ya G, vamos a ir a monta más record, ya G, Is Boomback, not a beat, yeah Yo sigo de lado, tú te pones bruto, cabrón, y te voy fuerte, pegado. Yo ando con más cada record. Saben que en este yo le meto bien, cabrón, cabrón, porque yo tengo daño al record. Papi, iluminar. Humerte al imar. Saben que en este día, yo empecé a baratear, y me quedan de ustedes, papi, me podrá apanar. Wow. Wow. Así que no me quito. En esta pendeja, cabrón, no sé que me quito. Yo no soy un novato. No me llegas a la sola del zapato. Saben que en este yo sí que le meto mal y peca, tú sí que voy lleno por los patos. Papi, yo no quiero quejas. Directito pa' la deja. Te damos unos pocos, tú sabes que nene siempre que se quejan. No pueden en mí contra el cabrón, no más que dejan. Saben que en este yo sí que le meto, y yo siempre ando con aleja. Papi. Tú eres el nene de mami, papi. Yo le meto bien, cabrón, sin un solo lápiz. Saben que en este yo sí que es la niña, facilito. Que tú eres un delito. Saben que en este yo sí que es la niña, cabrón, me hacemos monete en la que ninguno de ustedes bendito. Dale, vamos allá. Le metemos que yo cruce la valla, cabrón, porque yo siempre ando con chalán. Ella reprende todo malo. Saben que en este yo siempre ando con los patos. No puedes conmigo, cabrón, porque tú sabes que en esta pendeja, cabrón, te lo contestaron. Y me voy a ver qué pasó. Saben que pasó. Que en esta pendeja, papi. Sigue, 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 sigue. Yo, yo. Uno, dos, probando. Encima, arriba, que están escuchando. La calle no pasa. Y. Dale, pon. Yo, dale, ponme la finta. Yo, dale, ponme la finta. No. Caramba, yo no voy de la espadrilla rosa. Saben que en esto te voy, llevan a finta, cabrón, te pasamos por la carroza. Por encima con un trozo. Saben que en esto, cabrón, no sirve mejor. Pero después que yo sigo en esta, odio feca, odio feca, odio feca, yo te digo algo. Está caquetando, todo leaning. Saben que yo se juego contigo. No puedes decir LIKE, cabrón, te llevan partidos. Cuatro, catorce que en la casa, en su lugar blason. Saben que en esto, quiere la ayuda, odio feca, cabrón, yo siempre, por la grasa. y como y 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